Este lunes en Hijas de la Luna Necesito hablar con ustedes Seriamente La incertidumbre aflige a cada hija de la luna ¿Cuál será su futuro? No sé cómo hacerle, no sé La decisión de Juan parece ser angustia para Juana Victoria Y ponerlas en el testamento como mis herederas Hijas de la Luna, aquí por Canal 3 El Super Canal Primero me lo quitó, después lo mató Ahora quiere arrebatarme lo único que me queda Eso no va a suceder Pero lo que nadie sabe es que él sigue aquí conmigo ¿Y si creen que estoy loca? Gran estreno de la superproducción Me declaro culpable Lunes 25 de noviembre a las 13 horas Por Canal 3 El Super Canal El Super Canal El Super Canal El Super Canal El Super Canal